De las semifinales de la Liga 5 Estrellas, don Héctor Rodríguez, ahí está Gieto, para indicar que se pueden encender los motores. Inicia, comienza, despega la primera semifinal de la Liga 5 Estrellas. Con esta primera... Para afuera esa pelota, dieron un tiro de esquina innecesario. Sí, y en el tiro de esquina por parte de Rodríguez va el centro, la pelota rebotando... Gol, 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 gol de la Olimpia, lo hizo Super Jerry, Jerry Ricardo Benson, adelantando al conjunto de Pedro Estroglio. Después de un tiro de esquina, definió Jerry de pierna derecha. Aparece Jerry Benson, como siempre haciéndose sentir cuando juega el Olimpia, la pelota queda dividida. Aparece Jerry para pegarle de derecha y vencer finalmente a Zamudio, poner el primer gol en esta semifinal. Para Benson, es su gol 12 en este torreo, clausura el 163 en Liga. Histórico Jerry, para poner arriba a León, que ya ruge en el Yankel Rosenthal. Está a los 39 minutos. Libre a favor de Maratón, viene el centro, el cabezazo... Gol... Gol... Gol de Vega, gol del Monstruo Verde, empatando el Clásico en su casa, empatando la serie de semifinal. Nuevamente Vega, anotando y poniendo por ahora el partido, 1 a 1. La pelota detenida, que aprovecha bien el Monstruo para responder a 3 del final, empata Luis Vega, que también le había marcado a Botagua. Segundo gol para él en el torneo, vemos la repetición. Benjima, que quiere ir por la pelota, choca entre el jugador de Maratón y el del Olimpia. Se quedó pidiendo falta. Choca con Félix, con Félix va a chocar. Con Félix choca. Sí, y eso pierde la visibilidad. Con el jugador de Maratón. Sí, va a chocar con Félix. Y habría que ver si esta acción se califica, se interpone en el camino o estaba el jugador de Maratón.